Y a propósito de esta noticia, de este robo, a esta hora nos atiende en Redman Noticias, Monseñor Elkin Álvarez, el secretario de la Conferencia Episcopal. Monseñor, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, Giovanni, buenas noches a todos los que siguen Redman Noticias. Monseñor, ¿qué fue lo que pasó? Es difícil entender que en la Conferencia Episcopal es un lugar, uno creería súper custodiado, porque al frente está la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional, nada más y nada menos, al lado está la cárcel del Buen Pastor, uno creería que ese lugar es absolutamente seguro. ¿Cómo es posible? ¿Qué información tiene usted de la modalidad de robo que sufrió la Conferencia Episcopal hoy? Gracias, en primer lugar, por haberme contactado para transmitir esta noticia. Bien, los hechos son todavía materia de investigación y de reconstrucción. Se permite el ingreso de estas personas porque venían con prendas de la policía en un vehículo simulando una motocicleta de la policía. Y pues a partir de esto viene después el ingreso de otras personas que ya saquearon la sede de la conferencia. Creo que esto hace parte de este clima de inseguridad que estamos viviendo y que se ha vuelto supremamente atrevido en circunstancias, circunstancias, en horas, en las maneras como llegan, quizá aprovechándose de la confianza o de la falta de sospechar que puede tener todas las personas. Sí es de alguna manera inconcebible que esto pase, pero evidentemente hay un engaño que permitió este atraco. Monseñor, ¿cuánto se robaron? Mucho se ha hablado de millones de pesos. ¿Cuál es realmente el monto del robo en la sede de la conferencia episcopal? Todavía no tenemos cifras consolidadas y yo he manifestado durante todo este día que no se trata de una cantidad exorbitante en efectivo que no existe en la conferencia. Pero ciertamente necesitamos consolidar porque la conferencia maneja varias instancias administrativas según la finalidad de las dependencias. Tenemos dos grandes dependencias, la conferencia misma y la pastoral social, y ambas fueron saqueadas. De tal manera que esperamos consolidar los montos, lo que hay propiamente por el hurto y lo que se pierde por los destrozos que fueron más tardes. Cuando usted habla de destrozos, Monseñor, ¿qué hicieron adentro de la conferencia estos ladrones? Entraron con herramientas sofisticadas, alguno puede pensar que sean elementos neumáticos para poder bajar las guardas o las chapas de las puertas, algunas literalmente las tumbaron para poder ingresar a las oficinas. Y después, pues, arrojaron todo por tierra, documentos, libros, buscando cosas. Tuvieron que arrancar algunos soportes de una caja fuerte que se llevaron y algunas las abrieron a la fuerza. Ese es el daño material, pero lo más importante, ¿los celadores les pasó algo? ¿Alguna persona resultó herida en este hecho, Monseñor? Gracias a Dios, y esto es realmente milagroso, pues, los daños físicos no fueron como habría de esperarse. Solamente uno de los celadores fue golpeado en la pierna y está siendo atendido por la ARL correspondiente. Pero las demás personas, que eran cuatro, tres más sobre este celador, quedaron bien, gracias a Dios, sin ningún daño físico. Para que nuestros televidentes entiendan, apreciado Monseñor, esa plata que se robaron los ladrones, ¿para qué la utilizaba la conferencia episcopal, la de pastoral social, por ejemplo? La de pastoral social está destinada a los proyectos. Pastoral social nacional es quizá la entidad eclesial que más incidencia tiene en proyectos comunitarios de emergencia, de construcción de paz, y que, pues, tienen mucho que ver con la proyección social de toda la iglesia, apoyados inclusive por entidades internacionales también eclesiales o de otro orden. Esa plata estaba destinada para esos proyectos, que son de muy grande envergadura en este momento, sobre todo el tema de la paz, el tema de los migrantes, y el tema de las ayudas humanitarias para emergencias, y para situaciones de catástrofes naturales. Hágame el favor, la plata que va para los más necesitados, la plata que va para los pobres, es la que se robaron, estos ampones que se metieron a la conferencia episcopal. Pues, Monseñor, Elkin Álvarez, nos solidarizamos con usted esta terrible ola de violencia. La buena noticia es que, afortunadamente, no pasó a mayores y que el personal de la conferencia episcopal se encuentra bien de salud. Finalmente, Monseñor, empieza la Semana Mayor, los días más importantes. Su recomendación para todos los fieles católicos que a esta hora lo escuchan y lo ven por Red Banoticias. Para los fieles católicos, un saludo muy fraterno, invitarnos a vivir en espíritu de oración con mucha devoción esta Semana Santa, que sigue siendo atípica, y sin duda nos encontraremos con medidas que quieren evitar los contagios en las regiones del país donde ya se alza ese pronosticado tercer pico de la pandemia. Nos tenemos que seguir cuidando, pero tenemos la oportunidad de un encuentro con Cristo para que sigamos sus huellas de perdón, de paz, de honestidad, de reconciliación, de amor de unos por otros, de interés por el hermano que sufre, de sensibilidad social. En la Semana Santa tiene que dejarnos un espíritu dispuesto a construir un mundo mejor para todos. Nosotros juntos y bajo la gracia del Señor que nos ha rescatado de todos estos males, de todas las pandemias que ha vivido la humanidad, y estoy hablando no solo en sentido biológico, sino también de esos males que nos destruyen y que tienen que ver con la violencia, el odio, la muerte y el egoísmo. Pues, Monseñor Elkin Álvarez, secretario de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Redman Noticias. ¡Feliz Semana Santa y feliz noche! ¡Feliz noche, Giovanni! ¡Gracias! ¡Un abrazo muy fraterno!